Símbolo de la libertad, el tanque soviético que pintará de risa al artista David Cerny en 1991 sale ahora del Museo del Ejército para ser exhibido a orillas del río Moldava en Praga. Lo hace para celebrar que hace 20 años salió de Chico-Slovaquia, el último convoy del Ejército Rojo, poniendo fin así a cuatro décadas de ocupación. Este tanque adornó la plaza de los Kinski en Praga desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y llegó a ser considerado monumento nacional. Pero Cerny cambió su color por el rosa en una noche. La gesta le valió la apertura de un procedimiento judicial y aunque el vehículo se devolvió su color original, un grupo de parlamentarios lo volvió a teñir de rosa, como ha quedado para la posteridad. Ahora se le ha añadido un dedo corazón en posición desafiante y es así como se podrá ver a este símbolo de la paz y la libertad hasta el 1 de julio en este pontón flotante en el río Moldava.